Doctora Rebollar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Acaba de publicarse, tenemos una información de último momento. Doctora Rebollar, por favor, permítanos, quédese con nosotros unos instantes. Acaban de publicar un decreto supremo donde declara la inmovilización social obligatoria por cinco días debido a la situación de conflictividad actual. Ahí está la inmovilización social obligatoria. Se declara por cinco días calendarios de todas las personas en su domicilio, en el marco del estado de emergencia a nivel nacional. Vamos a determinar los lugares, ¿cuáles son? A ver, estamos con la defensora del pueblo, Eliana Rebollar, mientras la noticia de último minuto nos toca informar de esta inmovilización social, toque de queda en, atención, enumero esto y le damos pase a la defensora para que pueda comentarnos su primera impresión de esta medida del gobierno. Por cinco días. Sí, inmovilización social por cinco días en estas regiones. Arequipa, provincia Arequipa, La Libertad, Virú, Ica, provincia Ica, Pisco, provincia Pisco. Ajá, Apurímac y Puno. A ver, por aquí leemos, Andaguaylas en Apurímac, Chincheros en Apurímac, Cusco, en Cusco la Convención, en Chumbivilcas, en Espinar, en Carabaya, San Román, que es Puno, en Tayacá, Jangaraes y Cangallo, que es Huancabelica. Ahí está el decreto supremo en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. Doctora Rebollar, ¿qué le parece esto? ¿Es necesaria esta inmovilización obligatoria de cinco días en estas cinco regiones del país? Mire, es una decisión que recién la conocemos. Nosotros estimamos que desde el Ejecutivo han hecho una evaluación de la necesidad de declarar en estas zonas que se mencionan el toque de queda, la inmovilización social, para poder tener control sobre la situación de conflictividad que hay. Obviamente es una medida que debe estar justificada, debe tener los informes de inteligencia respectivos para que sea una medida que ayude en la solución de estos temas y nuestra institución estará haciendo la evaluación respectiva y prestandole atención a cómo se va a dar esta situación. Ahora, ¿podemos prever entonces que el gobierno pisa el acelerador para el control, para la prevención, para recuperar el orden interno? Pero esto ocurre en algunas provincias de las regiones que hemos mencionado, pero no en Lima. Hay que hacer esa precisión, ¿no? Lima no entra en una orden de inmovilidad, de toque de queda. Finalmente, en este caso, doctora Rebollar, sí se está puntualizando, y justo lo que le preguntaba, ¿no? La emergencia nacional se dio para todo el territorio, pero en este caso, la medida es puntual en un grupo de 15 provincias. Así es, y ahí, como digo, debe haber una justificación razonada de que una medida de esta naturaleza va a impedir que en las noches, por ejemplo, se puedan organizar ataques a instituciones públicas, privadas, o a capitales estratégicos que tiene nuestro país. Claro, así estamos entonces contando. Muchas gracias por esa primera impresión, pero de todas maneras, doctora Eliana Rebollar, la función de la Defensoría del Pueblo históricamente ha sido de un ente neutral, de un ente que no se ha inclinado a ningún espacio político, y me parece que el acompañamiento va a ser necesario también para ese otro gran reto, que es el adelanto de elecciones. Una idea, deme, del adelanto de elecciones que pide la ciudadanía y que ya se discute en el Congreso. Nosotros ya nos hemos pronunciado sobre la necesidad de evaluar en el Congreso de la República el adelanto de las elecciones, pero sobre lo primero que decía, yo quiero señalar que la Defensoría del Pueblo se maneja con absoluta autonomía, independencia. En un momento como este es muy elevado el costo de defender derechos humanos, porque cuando dices las cosas muchas veces van en contra o a favor de grupos, y eso no nos preocupa, porque siempre estamos en defensa de los derechos fundamentales de las personas, de los vulnerables, y en este momento también una defensa del sistema democrático que es importante para nuestro país. Doctora Rebollar, muchísimas gracias. Una última consulta, ¿ya tienen los informes de medicina legal de los primeros fallecidos de Apurímac? En nuestra oficina de Ayacucho están recabando lo que son informes legales y también la verificación de las otras personas que dicen habrían fallecido. Y en Apurímac, ¿y las personas que fallecieron hace dos, tres días en Apurímac? Estamos recabando la información, porque entenderá, como ha sido un proceso muy convulso día a día, las mismas autoridades están con dificultades para ello. Pero la Defensoría está detrás de tener toda la información para seguir los procesos que se deben dar para las investigaciones respectivas. Ok, doctora Rebollar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Que tengan muy buenas noches. Gracias por estar en buenas nuevas malas. Bien, entonces vamos a repasar la información. Nos sorprendió la noticia, estamos en vivo para las redes de Latina. Así, Katia, eso es ya un hecho, ¿ah? Y vamos con los horarios también, ¿ah? Vamos, ojo con los horarios también, Santiago. Atención a todos los cibernautas. En Arequipa será de 8 de la noche a 4 de la mañana. El toque de queda. Inmovilización social obligatoria en La Libertad. Exactamente en la provincia de Virú, de 6 de la tarde a 4 de la mañana, Santiago. Ahí está. Ahí tenemos. Mira, ese cuadro es el que ha publicado ahorita la PCM en el diario oficial El Peruano. Orden de Inamovilidad. Toque de queda en 15 provincias. Te quedaste en Virú, ¿no? La Libertad Virú. En la provincia de Ica, Ica Capital, en región Ica. En Pisco, también toque de queda. En la línea número 5 dice, provincia Andahuay, la región Apurímac, también toque de queda de 6 de la tarde a 4 de la mañana. En Cusco, en las cuatro provincias de Cusco, Cusco, la convención Chumbivilcas y Espinar, de 8 de la noche a 4 de la mañana. Una pena por el turismo, la verdad, en el Cusco, por supuesto que tiene bastante movilización económica justo en esas horas de la noche. En Puno, Caravalla y San Román, donde está Juliaca también, de 8 de la noche a 4 de la mañana. Y finalmente, en la región Huancabelica, dos provincias, Tayacaja y Angaraes, de 7 de la noche a 4 de la mañana. Y Cangallo, en Ayacucho, de 7 de la noche a 4 de la mañana. Bueno, diríamos que es un toque de queda nocturno, ¿no? Una orden de inamovilidad que más bien se diferencia a lo que vivimos en Lima durante la pandemia, que eran toques de queda de casi 24 horas, ¿no? O sea, no podía salir a la calle. No es así. En Lima no ocurre. La medida se ha dictado para 15 provincias en los lugares donde ha habido más convulsión social. Por cinco días, Santiago, hasta el 20 de diciembre se decreta entonces toque de queda en varias provincias a nivel nacional, incluidas en 8 regiones de país. En 15 provincias, en 8 regiones. Ojo, con este estado de emergencia que dictamina el toque de queda y la inmovilización social obligatoria. Y ojo, que si en Lima continúan las movilizaciones violentas con manifestaciones también que generen desmanes, podría también incluirse en estas medidas. Claro, el gobierno te está dando el camino y te está diciendo estoy dispuesto a dar toques de queda para controlar la situación. Eso es lo que te está diciendo en la práctica el gobierno. Así es. Y vamos con la demanda principal, Santiago. La demanda principal de estas movilizaciones es cierto también que algunas están motivadas por otras situaciones, por otras circunstancias. Pero una de las demandas principales que tienen estas manifestaciones es el adelanto de elecciones. ¿Se puede o no se puede hacer el adelanto de elecciones, Santiago? Claro, es el reto, ¿no? La encrucijada que mencionábamos. Y hoy en el Congreso hubo actividad porque estuvieron sentados.